Si tienes otro amor No fijas cruel mujer No ves que ya el dolor Quiero convertir todo mi ser En tristeza eterna y sin fulgor En el sueño de mi vida ya se ha muerto Promesas propias de mujer Tus palabras fueron desde allá Ilusiones que jamás se han devolver He forjado con inmensa adoración Un barrigal Un sol ideal Aunque has jugado con mi corazón Pero siempre queda en recordar Un perdido amor sin retornar El idilio de mi vida ya se ha muerto Promesas propias de mujer Tus palabras fueron desde ayer Ilusiones que jamás han devolver He forjado con inmensa adoración Un barrigal Un sol ideal Aunque has jugado con mi corazón Aunque has jugado con mi corazón Pero siempre queda en recordar Un perdido amor sin retornar El idilio de mi vida ya se ha muerto Tus promesas propias de mujer Tus palabras fueron desde ayer Y hay ilusiones que jamás han devolver Ya nuestro idilio terminó No fijas tú el mujer Ya nuestro idilio terminó No fijas tú el mujer Tantas promesas y mentiras Tus palabras nunca más fueron de verdad Ya nuestro idilio terminó No fijas tú el mujer No, 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 no Que va, que yo contigo No quiero nada Ya nuestro idilio terminó No fijas tú el mujer Tú me engañabas como un niño Pero tenías otro amor Ya nuestro idilio terminó Terminó, se acabó Ya nuestro idilio terminó Ya nuestro idilio terminó Que por tu culpa el amor Ya nuestro idilio terminó Dejémoslo así Para que el amor Ya nuestro idilio terminó Son las cosas del destino Ya nuestro idilio terminó Contigo no, contigo no, contigo no vuelvo Amar y lleguito y su grupo galer Pa' que lo vacile Jorge Parra Eh, aprieta Música 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 ¡Suscríbete al canal!